Música Una empresa que no esté generando utilidad es una empresa fracasada Hola mi nombre es Andrés Diago y el mensaje de hoy es que no hay nobleza en la pobreza Esto es una frase de la película Love of Wall Street y el tipo es mal ejemplo de muchas cosas Pero es muy importante para muchos emprendedores en este momento meterse eso en la cabeza Vean como millennials tenemos muchas causas, causas nobles que comenzamos a asociarlo con no recibir una utilidad de nuestras empresas Entonces pensamos que lo estamos reinvirtiendo en el negocio, que lo estamos haciendo por nuestros empleados O para fomentar el emprendimiento, para fomentar X o Y cosas Y lo que hay que meterse a la cabeza es que una empresa que no esté generando utilidad es una empresa fracasada Nunca piensen que están jugando al juego de reinvertir en sus empresas Lo que están haciendo es mantener una empresa que es un fracaso Entonces lo primero que uno debe hacer es contemplar una utilidad Yo sé que a veces se puede demorar uno en llegar a ese punto Si quieren después de eso coger esa utilidad y reinvertirla en cualquier causa noble En curar enfermedades y en apoyar a los emprendedores Y si quieren donar todo su dinero háganlo pero únicamente después de haberla recibido El error común es pensar que uno está reinvirtiendo el dinero Uno el dinero lo reinvierte cuando lo tiene en el banco, tiene los 50 millones en el banco Y decide que los va a invertir en desarrollar una nueva app para apoyar a su negocio Eso es una inversión cuando uno decide que teniendo la plata en el banco Va a invertir en esta nueva oficina o en esta nueva cosa Eso se llama reinvertir su dinero Todo lo demás es dejar que la utilidad se pierda en el flujo de caja, en el día a día Entonces como hay plata vamos a contratar a Pepito a ver si nos va mejor Como hay plata vamos a comprar nuevos muebles para la oficina Y sin darse cuenta están viviendo un estilo de vida de una empresa muchísimo más grande De lo que realmente es porque están reinvirtiendo la utilidad Entonces la utilidad debe apartarse y después de eso debe dejar además un presupuesto para nuevas inversiones Para reinvertir, probar cosas nuevas, todo lo demás debirse al banco Sin utilidad la empresa fracasó Lo que pasa es que como sienten que de pronto no está generando pérdidas Entonces sienten que todo anda bien, que podemos seguir manteniéndonos Y se dedican a pagar incendios, a buscar lo que puedan buscar para siempre poder pagar nómina Y no se dan cuenta que están fallando con el objetivo principal de una empresa Que es generar utilidad Como usen esa utilidad ya es cuestión de cada uno Pero nunca se engañen en pensar de que están reinvirtiendo en su empresa De que están creciendo Porque hay tres pilares en cada empresa Que es socios, clientes y empleados La mayoría de personas se dedica es a pagar a los empleados A realizar el producto y no quedarle mal a sus clientes Pero siempre fallan en este pilar Que es los socios Los socios deben recibir una utilidad Así sean ustedes mismos Una vez lo reciban pueden decidir en qué van a reinvertir ese dinero Pero no se engañen en pensar De que desde que estén sobreviviendo Desde que no se quiebren Entonces todo va bien Si no está generando una utilidad la empresa fracasó Hagan los abusos que necesiten hacer Pero siempre saquen un porcentaje Así sea pequeño Que quede en una cuenta aparte Llamada utilidad Mi nombre es Andrés Diago Y nos vemos en el próximo episodio de DiagoTV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!